¡Hey! ¿Pero qué pasa amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Alexander y el día de hoy te traigo las bonificaciones semanales que estarán disponibles del día 12 hasta el 19 de mayo para que las aproveches. Y primero que nada, como siempre, vamos a empezar con el coche del Caramid que de esta ocasión tenemos al hermoso bravado Berlier o como se produce esa cosa para llevarte este cochecito, este vehículo muy fácil de los coches. Desafío el vehículo de regalo y queda entre los tres mejores en una carrera de las series de urbanas durante tres días seguidos. La verdad pues esas carreras urbanas te las haces aproximadamente yo creo que en dos minutos cada carrera y la puedes iniciar con tan solo dos jugadores. Entonces pues es muy fácil. El único problema es que tienes que estar tres días seguidos jugando al GTA para llevarte ese hermoso vehículo. Después de eso seguimos con el coche de la ruleta del casino que en esta ocasión es el Arden. Si quieres llevarte este vehículo a la primera deja ese like, comparte ese video y comenta ahí abajo y vas a ver que te lo vas a llevar a la primera mi pana. Y ahora sí vamos a empezar con los descuentos y las bonificaciones de esta semana. Yo creo que vamos a empezar con las bonificaciones y tenemos por cuatro en los eventos de modo libre. La semana pasada si no mal recuerdo, creo que estaban por dos o por tres, no me acuerdo muy bien por qué. Hace una semana no sacamos videos de eso porque obviamente me quedé dormido. Después también tenemos, ojito con eso, ojito con eso, mejor se los enseño de una vez. Jugar actividad creadas por Rockstar Modo Alversario que la semana pasada regresó el modo de mapa de Furia Vehicular y ahorita lo tenemos por dos en dinero y RP. Les digo, no sabía hasta después que me dijeron que había regresado Furia Vehicular, no me lo quería y ahora sí está este mapa. ¿Cuál de los siete? Ya te recomiendo, el uno es el mejor de todos para que lo juegues y te digo, está pagando por dos. A lo mejor en una partida más o menos como de 30 minutos te va a estar pagando como unos 200, 250 mil dólares a lo mejor aproximadamente. Entonces para que lo juegues porque es un buen modo de juego. También dicen que se redujo el temporizador de eventos en modo libre, ahora ocurre uno nuevo cada nueve minutos. O sea, cada evento de modo libre va a ser cada nueve minutos. Creo que antes era cada 15 o cada 20, desconozco el dato, pero ahora va a ser un poquito menos tardado que nos salgan estos eventos de modo libre. Y obviamente para aprovechar porque está pagando por cuatro en dinero esta semana. Y ahora sí, ya por último, porque es todo lo que tenemos en bonificaciones, vamos con los descuentos de esta semana. Vamos a empezar yo creo que por la página de Legendary Motorsport. Y si te preguntas que algún negocio está por dos o por tres, lamentablemente ninguno de Panas, ningún negocio está por dos o por tres y tampoco están en descuento. Yo siento que esta semana pues fue una tremenda F. Igualmente al final comenta cuánto le das del 0 al 10. Yo también voy a decir al final cuántas calificaciones le doy esta semana. Primero que nada, perdón, tenemos lo que va a ser la Toros que tiene un precio ya final de 348 mil. Y esta tiene un 30% de descuento, pero eso no es todo, crack. Eso no es todo porque también vamos a tener otro vehículo por acá abajito. Ah, miren, ese es el coche, miren, se cuesta casi 700 mil el coche del Karmic para que por si lo tenía, bueno, por si tenía el pendiente, más que nada, ¿no? Después esta Dinka, esta moto tiene un precio de 441 mil y está igualmente en un 30% de descuento. Y creo que ya es todo de aquí, creo que ya es todo de Legendary Motorsport. Ahora vamos a pasar por la de los vehículos militares. Aquí tenemos el Minitanque, que ese tiene un 40% de descuento. Le sigue el Scranger, igualmente 50% de descuento. El Jetpack, este tiene, si no me equivoco, si no me equivoco, un 30% también de descuento. Y creo que ya es todo. Creo que los buenos descuentos de esta semana son aquí en la tienda de Wasthrock o de vehículos militares. Porque de ahí en fuera, la verdad, las bonificaciones están para llorar. Después de aquí vamos a encontrar un poquito más de vehículos que los vamos a tener aquí abajito. Primero que nada, vamos a ir bajando poco a poquito, despacito, 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 porque si no... Aquí está. Tenemos esta Nagasaki Chimera, que tiene igualmente un 30% de descuento. Y creo que nada más, aquí nos faltaría checar lo de los aviones y sería todo. También creo que en Benny tenemos el Banana, si no me equivoco, ese vehículo es del Compa Benny. Entonces, venga, vamos rápidamente con el Compa Benny, con el Compa Benny, catálogo. Y no lo sé, creo que aquí no viene el descuento. Ah, mira, aquí está el bravado Banshee. ¿Por qué el Banshee cuesta gratis? No lo sé, no lo sé por qué está gratis. Ah, por el pack de esa madre. Pero te adelanto que el Banana Custom, que sí debe ser de Benny, tiene igualmente un 30% yo creo que en esta mejora. Y ya por último nos queda el Kuban 8000, que es, no recuerdo, está por acá, no lo sé. Ah, qué está. Este vehículo igualmente tiene un 30% de descuento. El Propulsor, no sé cuál sea en hispanas, pero su precio es de 2 millones y medio. Igualmente tiene un 30% de descuento. Y eso sería todo de esa semana en descuentos, bonificaciones. Y la Slam Truck, igualmente, en un 40% de descuento. Ahora sí, ya por último vamos a checar esos Contrarreloj. Que, obviamente, en Next Bien te vemos lo que va a ser el The House. Yo les recomiendo siempre que lo hagan porque les paga 253 mil dólares. Si completas los 3 Contrarreloj, pues ya te vas a llevar más de 450 mil. Aquí en esta ocasión tenemos el The House, que el control ya se mueve un poquito porque ya está descompuesto. Y va in the boot este. Este Contrarreloj vas a ver que te lo va a hacer a la primera súper fácil. No es nada del otro mundo. Aquí tenemos el RC Bandito, que lleva un nombre de la Fuente Blanca. Siempre los del RC Bandito se me complican a mí. Y ya por último, el del normal es el de Ruta 68. La verdad, muy fácil, muy sencillo. Te digo, si tú eres de All Gen, pues te vas a hacer los 2. Te llevas más de 200 mil y facha. Si eres de Next Gen, haz a los 4. Y te vas a llevar más de 453 mil dólares. Y pues bueno, mis panas, mi nombre es Alexander. Recuerda que si este video te ha gustado, no olvides dejar el subito de Like. Como también comentar ahí abajo lo que tú quieras. Comparte este video con tus amigos. Y lo más importante, suscríbete y activa la campanita. Igualmente te recuerdo que estamos haciendo directo casi diario por la plataforma. Ahora, por si no me sigues, vas a tener el link en el comentario fijado de este video. Y ahora sí, nos vemos la próxima. Se cuidan. Adiós.